El juicio de los expresidentes que desfalcaron y dañaron tanto al país, ¿Peña Nieto será el primero en caer? ¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos acompañados con pura personalidad de primera. Tenemos al señor Juan Carlos de Juca Noticias. Tenemos también a Fernando Carmona y a Juncal Solano. Fernando, del Defensor de la Verdad, y a Juncal, del Charro Político. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de estar aquí con ustedes. Lo hemos dicho mucho. Es importante que estemos unidos. Y vamos a empezar a fomentar esto. Que sea real que estamos unidos porque eso es lo que se busca. Y saludos a todos. Fernando, Juncal, mucho gusto de estar por acá con ustedes. Muchísimas gracias, Juca, por estar acá visitando estas tierras. Y pues ahora sí que también qué bueno que estás aquí, Juncal. El señor Saúl Saltero, el máster de máster de YouTube. De eso solo soy su hermano. Gracias, pero qué bueno que estemos todos aquí reunidos porque es un tema que verdaderamente vale la pena desgrosar para ver hasta dónde podemos llegar con toda la corrupción que se da Don Peña Nieto. Efectivamente, yo estoy muy, muy feliz de estar con ustedes. Creo que este video le da mucho potencial. Así que, amigos, vamos dándole porque el tema de los expresidentes pues está en boca de todos. Porque acuérdense que ya se acerca el 21 de marzo. ¿Qué es la consulta para que los mexicanos salgamos a decidir si queremos o no un juicio para los expresidentes? El día de hoy estaremos analizando, poniendo varios puntos sobre la mesa. Uno, se realizará el 21 de marzo de la consulta. Dos, ¿cuál de los expresidentes será el primero en caer? Tres, ¿qué delitos se le estarían fincando a Peña Nieto? Cuatro, ¿será esto más un juicio político o en realidad un juicio penal? ¿Será un juicio social? ¿De qué tipo de responsabilidad se le podría encontrar? Todo eso y más, aquí lo estaremos platicando. Pero primero, para no perder la bonita costumbre, ¡comenzamos! Comencemos con la primera pregunta. Y como somos muy caballerosos, primero las damas. Jucal, ¿crees que Peña Nieto sería el primer expresidente en ir al bote? Bueno, analizando, creo que por estrategia, creo que sí, sería lo más viable que Enrique Peña Nieto fuera el primero, porque posiblemente se están preguntando. Considero que hay que tomar también en cuenta la vigencia de las normas y sabemos que no es lo mismo enjuiciar a un Carlos Salinas de Vortari que a un Enrique Peña Nieto que realmente acaba de salir. También podemos, pues sí, dentro de la normatividad que marca un juicio político, se le puede hacer a un presidente cuando está en funciones o un año después de haber salido. Entonces, creo que por estrategia y para realmente dejar un precedente de no impunidad en el país, considero que Enrique Peña Nieto realmente debería de ser el primero. ¡Guau, guau, guau! No, 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 no. No solamente ahí con los argumentos de su rinco pecharelo, sino también como buena abogada información. Aquí, mis respetos, pero Juca, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que pueda ser sin Peña Nieto el primero o crees que podría ir Calderón o Vicente Fox ahí ganándole para ir al bote? Pues mira, yo creo que puede ir Vicente Fox también a la cabeza por todos los temas que se le han encontrado, por el tema que se le encuentran tomas a metros de su rancho, tomas de clandestinas donde se dice que se robaban combustible. Don Chachalaca, ¿era guachicolero? ¿Eso qué ni qué? Entonces, hoy el tema del robo de combustible está siendo atacado muy fuerte por este nuevo gobierno. Está por ya convertirse ya formalmente en delito grave. Entonces, le encuentran una toma ahí a Vicente Fox. Pues yo creo que puede ser Vicente Fox, pero también podría ser Enrique Peña Nieto, por lo que comenta Juncal y también por las últimas declaraciones que se están haciendo más sobre este tema que pues pagó al chat para querer la cabeza de Andrés Manuel. Entonces, creo que también eso es un tema muy fuerte que tiene en contra Enrique Peña Nieto. Se le han venido destapando muchas irregularidades, muchas cuestiones que perjudican directamente a Peña Nieto. Tú, Fernando, ¿cómo crees que podría darse todo esto? ¿En realidad crees que se podría ocurrir la consulta el 21 de marzo, tal como lo anunció López Obrador con Aristegui Noticias y como bien comentaba Juncal? Sin embargo, si retomamos un poco el tema de las mañaneras, en donde también ha solicitado, ha señalado, que el Congreso haga la modificación al artículo 35 de la Constitución para que se pueda contemplar la consulta como una medida vinculatoria y que se puedan incluso incluir este tipo de temas. ¿Será acaso entonces que se tenga que mover la fecha? ¿Qué opina, señor? Venga de su ronco pecharruelo. Sí, hay varias cuestiones. Primero, sí, lo de la consulta. Primero, porque ¿quién va a votar en contra de que se les enjuicie? Creo que la ley, la aplicación de la ley no está a, digamos, hacer una consulta. Perdóname por interrumpirte un poco, Fernando. Acabas de tocar un punto medular o interesante. Dices quién no va a votar a favor de que lo enjuicien. ¿Cuál sería, jugándole un poco al Nostradamus o al Nopaldamus, tu predicción sobre cuál sería el resultado? ¿Cuántos querrían enjuiciar a Peña Nieto y a los demás expresidentes y cuántos no? Híjole, en un país tan lastimado y tan humillado por los políticos, tendría que ser 100% a cero. Eso es de entrada. Pero más allá de los resultados, que bueno, para mí, como vuelvo a reiterar, la aplicación de la ley no está a consulta. Total, así se va a hacer y pues ya. Vamos a suponer que es como yo lo estoy anticipando, 100% a cero. Yo creo que todo me indica que Peña Nieto sería el primero por las evidencias que han habido. ¿Qué evidencias han habido? Yo vengo sosteniendo desde hace tiempo que hay una especie de colaboración, por más que a fuerza que de ganas, entre el abogado del Chapo y el equipo de López Obrador. Porque el abogado del Chapo sostiene que tiene pruebas de que Peña Nieto recibió sobornos. Entonces, por eso López Obrador o el equipo de López Obrador le pide que presente esas pruebas. Ya se anunció que se le va a denunciar a Peña Nieto. Entonces, eso me indica que va a ser el primero y por sobre todo darse prioridad, aparte de los tiempos, por lo que acaba de decir Juncal, también porque recordarán que el abogado del Chapo dijo que Peña Nieto le ofreció al Chapo matar a López Obrador y un tipo así allá fuera libre es peligroso. Oiga, aquí hay un tema interesante que poco lo ha hablado, pero creo que sería importante que lo analicemos. Peña Nieto, cuando sale de su sexenio, anuncia públicamente que él se retira de la vida política. Hoy avanza todo este tema de la consulta, que ya estamos a escasos 20 días, 21 días. Estoy seguro que se va a hacer. Creo también coincido con Fernando, no a 100, pero sí en un 80 que van a votar porque los enjuicien, porque creo que hay militancia priista todavía, panista, que van a seguir defendiendo a estos señores, a ciegas. Bueno, hay algo interesante sobre los dichos de Peña Nieto y las acciones. Él dijo, me voy a retirar de la vida política a terminar el sexenio. Me lo dijo abiertamente. Hoy se le está dando o se le está buscando que tenga un cargo nuevamente en el PRI. O sea, seguir activo en la vida política desde el PRI. Pensemoslo así. ¿Estará buscando refugio Peña Nieto para no ser juzgado, para ser protegido desde el PRI? ¿A este juicio que estoy seguro se le viene encima? Muy interesante la interrogante, muy importante la pregunta. ¿Tú qué crees, Juncal? ¿Crees que Peña Nieto le alcanzaría un cargo en el PRI para efecto de evadir la justicia? Más que sabemos que desde un punto jurídico no, sin embargo, desde un punto político, ¿qué alcances o consecuencias crees que podría haber en todo esto? Pues miren, realmente considerar que el PRI está muerto creo que sería una mirada muy baja. Creo que yo sostengo que el PRI realmente no está muerto porque vive de instituciones. Hoy en día vemos cómo López Obrador está queriendo desmantelarlas poco a poco para irles quitando este poder, pero realmente considero y estoy con Juca en el sentido de que qué curioso, ¿no? Vimos a Enrique Peña Nieto en Madrid, todos se reunieron y ahora resulta que el señor regresa luego de haber anunciado que ya no quería estar en la vida política. A días de que se haga la consulta y cada vez están saliendo más señalamientos de corrupción. Entonces, yo sí considero que es por estrategia el que quiera pues cobijarse o estar detrás del PRI porque al final de cuentas de ahí salió, él conoce ese terreno y sabe que pues todavía hay ciertos, pues sí, viejos lobos de mar en la política, ciertos dinosaurios que pues lo podrían ayudar, podrían blindarlo y también sabemos que pues él pagó muchos favores y pues favor con favor se paga. Entonces, sí creo que realmente el hecho de que hoy Enrique Peña Nieto anuncie que quiere ser consejero del PRI más allá de querer revivir al mar muerto, realmente es por estrategia de querer, pues sí, un blindaje ante esta situación porque yo sigo sosteniendo que él por estrategia debería de ser el primero en ser enjuiciado. Y hay que recordar algo bien importante que nosotros sabemos, los que estamos aquí, la gente que nos está viendo lo sabe. Quienes van a hacer todo esto al final también es el Poder Judicial, los jueces, que hoy están haciendo sarta de fregaderas, amparando a huachicoleros, amparando a gente corrupta. Y recordemos como hace algún tiempo Macedonio Salgado de Morena dijo, ¿Quién eligió a los jueces? Esos jueces están ahí muchas veces por favores políticos, a ellos no los elige el pueblo, a los jueces. Entonces, claro que los jueces le deben muchos favores políticos a Enrique Peña Nieto, considero que le dé muchos favores. Entonces, creo que Peña Nieto, desde el PRI y con los jueces de su lado, está buscando un blindaje serio para que él no vaya a la cárcel. Sí, esa es una muy interesante interpretación que, como bien lo dice Juca, y muchas personas lo hemos visto, como finalmente los jueces llegaron por la relación política, por el amigo, el compadre, prácticamente de todos estos gobiernos. Recordemos que desde siempre el Congreso ha elegido a los consejeros, y los consejeros a su vez por deber el cargo a los diputados del PRI y del PAN, finalmente también son los que tienen la facultad de nombrar a los jueces, y si tienen incidencia o un origen político. Entonces, ese va a ser uno de los grandes riesgos. ¿Cuál va a ser el contrapeso que tendrá el Congreso? Una, de hacer juicios políticos a aquel que se brinque la ley y se la esté pasando por el arco del triunfo. Una, hacerles juicio político, incluso ahora que ya se puedan estar cometiendo actos de corrupción y que eso ya es delito grave. ¿Saben qué, señores jueces? Entonces, sería muy interesante cómo se pueda poner a prueba el aparato de justicia para que los jueces, sean también algunos de ellos los que cometan o se les cachen la movida, sean sujetos a responsabilidad. Yo creo que también López Obrador, así como hace unos días estábamos viendo que arremetió contra su equipo, contra los secretarios que no le estaban brindando resultados, resultados y que, oigan, yo no voy a dar la cara por nadie, yo no voy a sudar calenturas ajenas, yo no quiero ser cómplice de la delincuencia, no quiero andar apoyando, solapando actos de corrupción. Creo que él, dentro de lo que cabe, va a tener esta gran responsabilidad, continuar con su congruencia y, a su vez, también la fiscalía, que aunque tiene una independencia, pero al haber sido propuesto por el Ejecutivo, al haber sido respaldada por el Legislativo, tiene también una gran responsabilidad política y social de llevar una acusación integrada, fuerte, sólida, que no permita o que no dé cabida a una interpretación a que el juez diga, no, mira, como que de este delito se puede entender que no es culpable y hay que dejarlo ir. No, ni más, está bien integrado y si tú juez corrupto lo estás ayudando, nos vamos a la apelación y el Supremo Tribunal, o en este caso, si serán delitos federales, ya se estará viendo la instancia, pero que no pueda salir libre. Y al juez que se haya participado en un acto de corrupción, de solapar este tipo de conductas, a ver, tu juicio es tu delito y que vaya al bote. Va a ser un interesante reto, yo creo en lo personal, amigos, que se podría estar moviendo la fecha hasta que se haga el proceso legislativo y que se pueda modificar el artículo 35. Creo que es algo urgente que yo esperaría que el Congreso sí lo haga, sobre todo para que tenga ese carácter vinculatorio y no únicamente también queden o dejen dejar lugar a dudas, a la crítica, a los conservadores, a los derechairos. Estaremos viéndolo. Conclusiones finales, ¿cuándo creen, amigos, que podríamos ver a Peña Nieto en la cárcel? O de planos, si es un sueño guajiro, hay que borrarnos de él. ¿Qué interpretación tienen? ¿Cómo concluirían sobre el tema, amigos? Pues yo considero que esto va a ser tardado, por lo que ya hemos comentado. ¿Cuánto tiempo? Un cuadro judicial completamente echado hacia el frente, en contra de López Obrador, ahí queriendo jugar al valiente con la ley de remuneraciones. Entonces, esto definitivamente se nos va a tardar, pero lo que sí es un hecho es que López Obrador decía que él no quiere shows en eso de encarcerar a nadie. Yo lo único con lo que me gustaría concluir es que con show o sin show, esos fulanos tienen que ir a la casa. Eso. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Así es. ¡Qué rudo, qué rudo se escuchó eso! No, pero efectivamente yo coincido, creo que es fundamental, si bien lo dijo López Obrador, es necesario castigar delitos del pasado. Creo que, y estoy de acuerdo y también menciona, pero más importante, pues sí intentar evitar delitos a futuro. Creo que es importante dejar un precedente, un ejemplo, para que el día de mañana funcionarios corruptos se la piensen. No una, sino si quieren dos, pero viendo consecuencias, yo estoy segura que así va a poder ir cambiando nuestro país. Y ese tema de la corrupción que tanto daño nos hace a tal grado, que a veces, como mexicanos, creemos más en declaraciones de un narcotraficante o el abogado de un narcotraficante, que en las declaraciones de un expresidente o de un político en general. Entonces creo que sí es importante, pero también me atrevería a decir que puede ir para largo. Y bueno, yo le podría decir a la gente que preferible, lento pero seguro. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Estimado Juca, ¿qué opinas? ¿Crees que estos ojos que usan lentes mágicos vean a Peña Nieto en el bote o no? Mira, hay varias cosillas acá. Sea Peña Nieto, sea Calderón, sea Fox, sea Cedillo, sea Salinas, sea Romero de Champs, o sea quien sea, pero uno de esos corruptos, que sabemos todos los mexicanos que son corruptos, el va a ser Gordillo también. Cualquiera de esos peces gordos, chonchos, corruptos, grandotes, cualquiera de ellos ya tiene que estar en la cárcel. La gente quiere justicia. Y entonces, cual sea de estos, y por el orden que se empiece, pero que estén en la cárcel, creo que puede tardar, por todo lo que acabas de comentar. Hay algo que dijiste muy importante, Saúl, que hay que también analizarlo. Bueno, dijiste que los jueces, hoy los jueces, pues de cierta forma son juez y parte. O sea, al final este poder judicial es el juez y parte. Entonces tiene que existir algo que garantice que si los jueces están cayendo en actos de corrupción, porque hay que decirlo así, defender a un corrupto también es corrupción. Que haya quien juzgue a los jueces y no ellos mismos pasen un amparo, le digan a su compadre, ¿sabes qué? Pues me están acusando de corrupto a mí, que soy un juez. De alta gama. Machuchón. Un juez machuchón. Y acá Saúl, como juez, un ejemplo, diga, ah, pues amigo, te amparo. Y entonces un juez ampara a otro juez, de que nunca sea encarcelado. Entonces se tiene que hacer algo ahí interesante para que los jueces dejen de ser juez y parte. Porque si no, vamos a seguir lo mismo. Amparos, tras amparos, defensa y defensa a los corruptos. Y lo que queremos por justicia y por algo que dijo Fer, show no show, México muy lastimado, necesitamos ver a un corrupto de esos grandotes en la cárcel ya. Eso ya, eso urge. Y que no termine en algo nada más meramente público, ¿eh? O sea, que sea verdaderamente algo serio. Que esté pagando, que esté pagando todo lo que ha hecho ese corrupto, sea quien sea y en el orden que sea. Y que se pueda también, yo podría rematar en este punto intentando retroalimentar o complementar o estorbar, según la interpretación. Porque también se necesita que se pueda hacer una reparación o una devolución y ver la manera, los mecanismos legales para confiscar, para recuperar el gran desfalco cometido. Porque sí, está muy bien que puedan ir al bote. Sin duda, eso es una satisfacción de justicia, una necesidad social, una obligación que tiene el Estado. Pero también, ¿dónde queda la lana? ¿Dónde queda lo que se han desfalcado? Esto creo que se debe de considerar, legislar esta extinción de dominio de manera completa para poder, sobre todo, generar estos buenos ejemplos. Agradecerles enormemente, amigos, esta colaboración tan de lujo. Estaremos también en esta visita celebrando los 600 mil suscriptores del Nopal Times. Suscríbanse. Estamos ahí de manteles largos. Pero también, por favor, amigos, visiten los canales de Jucca Noticias, del Defensor de la Verdad, del Charro Político. Porque estaremos haciendo varias colaboraciones. Y ya lo decíamos, esta no va a ser tampoco la primera ocasión. Ahora Jucca viene acá a Guadalajara. Parece que mañana también viene Isaí, de que es ahí de verdades. También viene el chapucero. Y esto se va a descontrolar. Agárrense. Vamos ledando. Estén al pendiente porque estaremos ahí colaborando y haciendo varios videos. Un abrazo y hasta luego, amigos. Nos vemos. Hoy platicaremos que ocurrió lo inesperado. López Obrador le puso a varios de sus secretarios una zaranda de agua jolotera por no tener los resultados esperados a los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuáles fueron los secretarios a los que les dio su regañada? ¿Qué fue lo que esperaba López Obrador? ¿Acaso existe sabotaje, incapacidad o errores heredados del gobierno de Peña Nieto? Todo eso junto con nuestras...